5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 1... 6, 4, 3, 1... 6, 5, 6... 6, 5, 6, 7... 7, 7, 8... 8, 9, 10... 8, 10... 7, 10... 9, 10... La Cámara de la Cámara Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esa misma Sí Ajá Vamos Estamos corriendo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguido pedaleando ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Se me salió la cadena, cuñado! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Están coludidos, señores! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Vamos! 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 ¡Se ve la cadena wey! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos! Po sudad ¡Vamos! En barco En barco La ciudad de México Gracias Gracias la foto sin logo la foto sin logo ¡Suscríbete! ¡Vamos, Luchito! ¡Vamos, Luchito! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias, Luchito. 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 Luchito. Gracias, 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 Luchito. Luchito. Gracias, Luchito. 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora pasa por la izquierda. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!